Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy voy a estar probando estas bellezas de vestidos que ven aquí. Son vestidos de fiesta y tal vez a ustedes les podría ayudar si andan buscando algún vestido para algún evento en especial o simplemente si quieren tomar alguna sesión de fotos. Les voy a decir, estos vestidos están de lo más bonito. Estos vestidos están con las 3B. Son de las 3B, buenos, bonitos y baratos. En mi opinión pienso que son unos precios muy accesibles y para el vestido en sí, la verdad están baratos porque un vestido de esta, más o menos de esta de gala, así digamosle, estaría como arriba de 300 dólares y dudo mucho que estos vestidos estén por arriba de 300 dólares. Estos me los enviaron a mí para que los muestres, son de la página Gigi's House. Aquí les voy a dejar el nombre de la página, así como también trataré de buscar los enlaces a los vestidos. Ahora, tengo 5 vestidos, pero les digo, estos vestidos los puedes usar para un montón de cosas. Ejemplo, este gris lo usamos para una sesión de fotos de maternidad de mi amiga. No sé si por aquí, si me siguen en el canal de vlogs, aquí les dejo el nombre y el link en la descripción. Le tomé unas fotos con su pancita, se miraba hermosa. También a mi cuñada, tomamos fotos con este vestido verde y también se miraba muy bonito. Entonces, es lo que les digo, fotos de maternidad, de si te vas a casar, si tienes una quinceañera, también claro que sí. Este vestido en lo personal se me hace muy bonito y podría servir para una quinceañera. O sea, estamos hablando de vestidos que tal vez te podrían costar hasta 800 dólares. Estuve viendo las reseñas de cada vestido y algunas de las chicas que ordenaron estos vestidos en específico. Ejemplo, el negro que tengo aquí, ya más adelante lo vamos a ver. Las chicas que compraron ese vestido negro dijeron que ellas tuvieron que mandarlos a ajustar un poco de las mangas. Que igual a lo mejor te va a costar un poquito de dinero, pero como quieras, siempre, aunque encargues el vestido de tu talla, lo más preciso, siempre encontramos cualquier detalle. Entonces, sería algo para que le piensen si ordenan de esta página. Miren, la website de Jeje's House tienen cositas para la cabeza como joyerías, coronitas, todo lo que necesite uno como para un evento especial. También tienen accesorios, collares, aretes, bolsos. También tienen como sombreritos y ya es muy nice to meet you. También tienen sus sombreritos muy bonitos. Creo que los velos de vestidos de novia también, vestidos de novia tienen ahí, si están interesados. Estoy yendo a la página ahorita. También tienen accesorios de hombre, como lapiceros o regalitos para boda también tienen. Entonces, aquí es todo en uno. Tienen vestido para niñas, para dama de boda, para la mamá del novio, para la prima, si te vas a divorciar, para lo que tú quieras. Ahí puedes encontrar un vestido. Así que quería compartirles y vamos a medirme el primero. Me quiero medir el rojo primero, ¿les parece? Los planché, me tomé mi tiempo, mi hora planchándolos. Miren, este tiene como pliegues y esta tela de aquí, si no me equivoco, se llama raso. Y esto se supone que es como para la piel, como que no se ve la piel. Y de aquí arriba sube hasta arriba. Lo que de la tienda, más o menos, tú les mandas como dice custom. Tiene una opción donde si quieres ordenarlo talla 6, 8, 10, la talla que tú quieras, puedes hacerlo. O simplemente te mides, como te mides el busto, la cintura y la cadera, qué tan largo tu estatura. Y te lo mandan lo más acercado posible a tu persona. Les digo, lo único es de que creo que no me preguntaron cuando ordené estos, no me preguntaron la manga. Así que, déjenme lo mío. Ahorita regreso. ¿Estás grabando? ¿Eh? Sí. ¿Quieres ir con el trueno o qué? Ok, ya con los tacones. Traigo tacones y está, yo creo, un tamaño perfecto. Ahorita me va a grabar el completo. ¿Qué les digo? Pero, yo, la verdad, yo no tengo problema con, no me puse faja, pero yo creo que si te pones faja, no se ve como quiero. Como, ¿no? ¿Ayuda? Y, yo no tengo problemas en las mangas, yo no sé si porque estoy brazudita. ¿Sabes? Como, leí que hay muchas que les quedan flojas las mangas. La verdad, a mí me gusta este estilo porque puedes estar cómoda sin preocuparte que se te ve la línea del calzón o no. Y de la parte de arriba está bonito, tiene esponja en la copa y la verdad el material se ve muy bueno. Está pesado, no, pero tiene bastante tela en la parte de abajo. Mira, que puedes, esta es para hacerlo más zanfón. Nada más lo tienes que hacer así, es lo que yo he aprendido. Lo tienes que, esta tela la tienes que hacer bolita así, bolita, bolita, bolita. Y luego dejas caer el vestido todo alrededor y lo hace más zanfón. Lo voy a medir otro, el azul creo que me va a gustar. Este es el azul, la verdad es de mis favoritos, me siento como, con este vestido me siento como cenicienta. Me falta mi calabaza. Miren, este lo que me gusta, como ven así de bonito. Me amarré el pelo para que puedan ver como bien el vestido, pero este, a lo mejor yo lo usaría este vestido con, no sé, con el cabello suelto, un peinado más bonito, más acorde. Pero miren, tiene como brochecitos de sostén. Esto se lo puedes quitar como ya para andar más cómoda en tu fiesta por la noche o no sé. Pero esta falda se le quita y se le pone. A mí en lo personal es lo que me gustó. Que igual se la puedes quitar o puedes usarlo en diferentes ocasiones y como si fuera el mismo. Igual siento que sí, a lo mejor está un poquito grande, blanco o qué. O así está bien, porque traigo tacón, entonces me gusta. Y de aquí está bien ajustadito, o sea, exacto. El cinturón tiene todo esto de perlitas. No sé, los dos me gustan, pero aún me gusta más este. Me voy a medir el gris ahora. Ok, muchachos, este también es de mis favoritos. No sé qué decirle. Todos me gustan. Este sí enseña como dos dedos de piel, si acaso. Y yo no sé por qué en los comentarios decían que las mujeres se habían batallado. Les digo, los dos son aquellos todavía. Pero yo con este... Oh, miren, tiene botones aquí. Ay, no. Ok, sí está padre, pero como si voy a salir bien para la fiesta, sí me los abrocharía. Pero pues aquí, más o menos ustedes dan una idea. Me gusta que no es de una sola altura y eso le da volumen. Le da como que juega un poquito con la dimensión del vestido. Y otra cosa que me gusta es de que estoy segura que este vestido lo tienen en diferentes colores. No sé si negro, rojo me parece también. En muchos colores. Pero yo traté de elegir un poquito de todo. Estos sonatos hermosos. Miren todo. Se imaginan unas fotos con el aire. Ok, este es el que según las reseñas, las mangas están algo flojitas. Y sí, a lo mejor... Sí, pero yo no sé como... ¿Cuánto? ¿Una pulgada? Creo que es este modelo que viene con las mangas así, pero la verdad me gusta. Se me hace bonito. No me pueden ver, pero ahorita me van a ver. Se me hace bonito el modelo como está, es más sencillo que los otros no. Obviamente, pues no se ve que es mi piel, pero como alguien que es blanca, muy blanca, esto se le tiene que perder con su piel. ¿Me explico? Como yo estoy más morenita que este color. Me gusta que no está tan pesado de la parte de abajo y que tiene el quito para la pierna. Pienso que se ve bonito, ¿no? Igual esto si lo quieres cortar, pero a mí no me incomoda. Se ve bonito con estos zapatos. Ok, con vida bien. Tiene esponja. Ok, último vestido y nos vamos. Muchachas, este vestido se lo vi a una muchacha en las reseñas abajo. Tenía su pelo negro, se le miraba tan bonito. Pero hágate cuenta que estos vestidos para una sesión de fotos... Daniel, quiero una sesión de fotos con mi fotógrafo estrella. Las mangas, muy bien, la verdad no me quejo. ¿Me quedas bien? Y miren, de abajo, o sea, es un vestido princesa. Miren, tiene bordado o como detalles en toda la parte de abajo. Como si está muy pesado, pero en realidad no está nada pesado. Bueno, muchachas, esos han sido los vestidos del día de hoy. Me encantaron, la verdad. Quería medirme esos estilos algo diferentes. Cuando los escogí, más o menos fue pensando en la boda de mis papás, en lo que yo me quería poner para ese día. Más o menos guiarme con los estilos, las telas, las texturas y todo eso. Y saben qué es lo mejor, de que esos estilos que me dieron los pueden encontrar en el color que ustedes quieran. Si les gustó el rojo, lo pueden encontrar en oro, en champán, en negro, blanco, azul. Del color que tengas en la cabeza, ellos lo tienen. Eso es lo buenísimo. Así que, les digo, estos son solamente cinco de los estilos que tienen ahí, que yo elegí, que me gustaron. Más o menos para, les digo, la ocasión, la boda de mis papás. Y si me gustaba uno, lo quería ordenar en el color que era para la boda, que es el color oro para las mujeres. Entonces, la verdad me gusta mucho el azul. Creo que fue mi favorito, el azul y el negro. Y saben qué, creo que el negro es el que voy a estar utilizando para la fiesta de mis papás para el día siguiente. Entonces, creo que nada más lo voy a mandar a arreglar de la manguita, que me lo ajusten bien. Y es todo, pero me gusta. Siento que se ve elegante, pero no está tan llamativo. Y está fresco, como no está pesado ni caluroso como otros. Les digo, el guindo es el que está más pesado de todos. Y yo sé que esos tienen que llevar muchísima tela. Pero bueno, muchachas, me despido. Si tienen más dudas, detalles, déjenmelo en los comentarios. Yo con gusto pasaré y contestaré algunas de sus dudas. Y también les dejaré en la caja de descripción la información que necesiten. Si les gusta uno de los vestidos que yo elegí. No estoy segura si tengo un código de descuento o no. Pero si lo tengo, pues lo tendré abajo en la descripción o aquí. Y si no, pues no tengo código. Creo que quiero recalcar nuevamente que ellos te pueden hacer el vestido a tu medida. O sea, personalizado. Te mides de tu pecho, tu cintura, tu cadera, tu estatura y todo. Casi todos me quedaron muy bien. Nada más que a lo mejor una pulgada o dos pulgadas de largo. Pero depende del tacón que está usando. Creo que los primeros vestidos el tacón estaba no tan alto. Y ya después me puse unos tacones más altos. Para que levantara un poquito más. Nada más quería recalcar eso. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver. Y espero y me vean en el próximo video. ¡Las queremos mucho! ¡Pas! Gracias por ver el video.